Pero estoy feliz que has avanzado tanto que hoy estás en el tremendo departamento de estreno que le regalaste a la familia en Barranco, porque todo esfuerzo tiene una recompensa. Ese es el esfuerzo que hoy... Estás feliz, ¿no? Por eso. Sí, sí, de verdad, Tulita. Muchísimas gracias. Creo que yo sigo aún, sigo en el camino a seguir aprendiendo. Yo aún no me siento realizada aún. Sí, estamos en ese proceso con mi familia. Los tengo al lado.